¡Fuera de lugar! Bueno y ahora si comenzó el torrentismo, en serio, estamos en la cascada Canales, 29 metros de alto. El torrentismo, bueno, realmente se trata de un deporte que se llama rappel. Cuando este deporte rappel pasa a una combinación con agua, tiene un segundo nombre, que es torrentismo. ¿Cuáles son los equipos que se necesitan para participar? Cinco equipos básicos de seguridad. Primero el casco, segundo equipo de seguridad el arnés, un sistema de cintas que da vuelta a la cintura y a las piernas para agarrar al pasajero. ¿Agarrarlo a qué? A un mosquetón. La función de este señor es enganchar el arnés y engancharme al equipo de seguridad más importante, que es el 8. Es una placa de descenso de fricción, la cuerda entra en el 8 y ese rozamiento es lo que hace que uno baje siempre lento y controlado. Y el último equipo de seguridad, las cuerdas. Esto es posición de descenso. Las piernas separadas a la altura de los hombros, no bajando en puntas de pies, sino con la planta de los pies. Simplemente para avanzar, suelto mi puño y dejo que la cuerda resbale. De esta manera voy a descender. Si quiero frenar, empuño la cuerda y sencillo. ¿Asustado o no? No. ¿Qué tanta seguridad hay para la persona que viene a practicar torrentismo? 100%. Primero porque estamos certificados en el deporte, estamos certificados en seguridad y rescate de alta montaña y aparte somos más que como un incentivo para que hagan la expedición, somos la sombra de ellos. ¿Qué tal la experiencia? Pues yo estaba muerto de susto, pero lo que dice el instructor, si uno tiene confianza en el equipo, le va bien. Muy bueno, me parece muy interesante estar al gusto con la naturaleza. ¿Cansada? Mamá, porque no sabía que tenía que tener un estado físico tan fuerte. ¿Personas de qué edades pueden participar en esto? Siete años en adelante hasta que aguante el cuerpo. Pues ahí tienen el torrentismo, una excelente opción para disfrutar del deporte extremo, del ambiente natural y los espectaculares paisajes que solo ofrece nuestra bella Colombia.